Tradiciones del primer día y otra serie de tradiciones como las van a vivir o las han vivido son las que recrea y revitaliza y fortalece a las organizaciones un organismo sin tradiciones no es un organismo fuerte el CETES tiene historia, el CETES tiene tradiciones y las tradiciones fortalecen a las instituciones quiero decirles y que de alguna manera se sientan sumamente orgullosos de seguir haciendo CETES porque ese es el otro compromiso que van a adquirir y yo espero que los más de 200 espero que sean un poquito más alumnos de nuevo ingreso de esta generación terminen al 100% y les aseguro que mientras estén relacionados al CETES y participan activamente en sus programas de vinculación aprendan todo el inglés que se ocupe todo el inglés ustedes tendrán o la oportunidad de ser líderes en las organizaciones o líderes como empresarios y empresarios encuadrados o líderes en sus organizaciones encuadrados en una misión valoral de ser buenas personas yo les deseo el mayor de los éxitos y estoy seguro que los maestros nos van a ayudar para que con su esfuerzo hagan que Baja California y que México sea mejor cada día y que todas estas supuestas crisis que se resuelven con personas no sean de la magnitud que a veces nos dicen los medios sé que todos y cada uno tienen esa capacidad tengan buen día y feliz estar en el CETES gracias CETES Universidad inspirando e innovando para la comunidad